Alejandro, han surgido en las redes algunas críticas de la gente, de los vecinos, por una publicación de Cáritas en la que vendían ciertos electrodomésticos. Primero aclarar que no somos una casa de electrodomésticos, ni que nadie nos donó estos electrodomésticos para vender. Son electrodomésticos que eran, y son, propiedad de Cáritas durante muchísimo tiempo, que al desocupar un lugar que nosotros teníamos por razones de fuerza mayor, nos vemos obligados para venderlos. Como estamos escasos de recursos económicos para poder comprar ropa, decidimos publicar esto y ese dinero volcarlo a la compra de ropa. No somos una empresa, así que bueno, un poco molesto porque no se nos ocurrió que podía pasar esto. Nosotros no recibimos electrodomésticos como donaciones, nunca. Si nos dicen, tengo una cocina para donar, donala, buscá por dónde porque no tenemos lugar y generalmente cuando uno saca una cocina es porque está en mal estado, qué sé yo, y no podemos repararla o entregársela en mal estado a una persona que la necesite, menos una heladera o un lavarropa o un secarropa. Así que que quede bien en claro que son cosas de propiedad de Cáritas de hace mucho tiempo y que hemos decidido venderlas porque no tenemos dónde ponerlas. En marzo pensamos empezar despacito con un proyecto que se llama Abrazo Materno, que se trata de ayudar a madres que estén en situación de riesgo o a embarazadas adolescentes, a quien se quiera acercar, no solamente con comida, sino un espacio de contención. A veces hay problemas de orden legal o qué sé yo, orientar cómo se puede hacer y que sea un espacio de contención. Para eso necesitamos espacio físico y por eso estamos sacando estas cosas. También hubo muchos comentarios respecto del precio que le ponen a la ropa que se vende en Cáritas, pero recordemos que son precios simbólicos. Sí, en realidad, mira, recién estaba averiguando qué precios se están cobrando porque yo no tengo ni idea, no me ocupo de esa parte, trato de que la gente que está a cargo de eso sea la que tenga la libertad de hacerlo. Me decían, la ropa se cobra entre 20 y 100 pesos, o 200 pesos, una campera de muy buena calidad. Es cierto que esa ropa sí es toda donada y nosotros la vendemos, pero con el dinero que se recauda de las ferias o que se recauda del ropero, nosotros compramos ropa interior nueva para niños principalmente, no para personas grandes, para los nenes, y si sobra dinero lo usamos para comprar alimentos. Todo lo que nosotros recaudamos en Cáritas proviene exclusivamente de tres fuentes. El ropero, que son más o menos 10.000 pesos por mes. La colecta anual de Cáritas, que el año pasado fueron 150.000 pesos. Y de la cantina de la sociedad rural, que también nos dejó algo de ciento y pico de mil pesos. O sea, con 200.000 pesos nosotros durante el año ayudamos a más de 150 familias con una bolsa por mes, que no será mucho y no será todo lo que necesitan, pero algo es y no tenemos otra forma de sacar dinero. Y lamentablemente los que trabajamos no podemos poner dinero, ponemos nuestro tiempo, poco a veces. y realmente estas cosas son como traguitos amargos, pero es mucho más lo que uno recibe de lo que da. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir aclarando las cosas y vamos a seguir escuchando todo lo que nos quieran decir para poder crecer y ayudar mejor. Y nos vemos en el próximo video. ¡Sí! Gracias por ver el video.